Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente comunicación que se titula Museo Bíblico Claretiano, una apuesta por la pedagogía bíblica. Y para ello nos acompaña la doctora Adriana Milena Bora Bonita, Botina. Ella es doctora en educación de la Universidad del País Vasco, tiene máster en educación y comunicación en la red de la universidad nacional de educación a distancia, es especialista en docencia investigativa de la Universidad Católica Luis Amigo, es especialista en entornos virtuales de aprendizaje de Virtual Educa OEI, es teóloga de la Universidad Católica Luis Amigo, y psicóloga de la Universidad de Nariño. Muchas gracias por acompañarnos este día, doctora Adriana. Le cedo la palabra, solo le comento, son 17 minutos para la comunicación y pasaríamos a un momento de preguntas y respuestas. Te agradezco, muchas gracias Miguel, qué pena, como todo a veces en lo tecnológico, con las pruebas que hice en cámara, no me va funcionando, pero bueno, mientras tengo que al equipo técnico que me va ayudando y vamos a ir solucionando este tema. Bueno, voy a compartir mi presentación, me disculpo de entrada, pero bueno, vamos a ir. Ustedes me confirman, por favor, si ya están viendo mi presentación. Sí, ya se ve. Le recomendamos lo ponga en modo de lectura para que se pueda visualizar mejor la presentación. Lo tengo en modo de lectura ya. ¿No lo están viendo en modo de lectura? No. Me dicen que sí. Bueno, voy a ir mirando, lo vuelvo bien. Perdóname, yo lo corroboro. No, todavía no te aparece en modo de lectura. Voy a dejarte compartir. Adriana, ¿podrías usarla? ¿Tienes en la parte de abajo de tu menú un botón que tiene un más? Listo. Ahí le das clic en presentación y subes tu PowerPoint a ese lugar y luego le das mostrar. Me vas a disculpar. Va a tardar un minuto, pero va a ser mejor porque nos va a permitir verlo de mejor manera. Dame un segundo. Qué pena con ustedes, pero cuando uno necesita que todo funcione bien, no funciona nada bien. ¿No les ha pasado eso? Sí, estoy queriendo. Ya hasta la presentación se me pierde. No, 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 qué pena con ustedes. Se las voy a presentar porque si no me voy a los minutos. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Qué pena, qué pena realmente. ¿Ya subió? ¿Ya subió? ¿No subió la pregunta? No, es que como tengo otros archivos me voy a disculpar con ustedes, a ver si la miramos así les parece, para con el tema del tiempo y me disculpo con ustedes. Bueno, les estoy presentando a ustedes, Museo Bíblico Claretiano, una apuesta por la pedagogía bíblica. Esa es una experiencia que le hemos llevado a la Fundación Universitaria Claretiana, aquí en Colombia. El MUBIT, como lo llamamos, el Museo Bíblico Claretiano, es un ejercicio de pedagogía y didáctica bíblica, a partir del, sobre todo, parte del contexto bíblico hasta nuestro contexto de hoy. ¿Cierto? Y aportamos una hermenética o una clave de lectura desde que parte de un sentido, desde que sea crítica, incluyente y liberadora. Quiero compartirles, no sé, me confirman ustedes si se va a escuchar muy bien este video. Bienvenidos a esta muestra Museo Bíblico. Ustedes saben que cada vez que pisen estos umbrales es como para que podamos compartir algo de esa verdad, que es lo que en definitiva buscamos todos. En esta muestra o en este Museo Bíblico, les puedo decir que buscamos la verdad porque eso es lo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y hay elementos en distintas culturas que vale la pena sondear para que nuestra propia verdad se vaya enriqueciendo, de manera que no abandonen la verdad que traen y estén abiertos a la verdad que puedan recibir. El MUBI es la virtualización de una muestra bíblica que tiene un poco más de 20 años. Esta muestra, para hacerla universal, al mejor estilo de claret, mi espíritu es para todo el mundo, la hemos convertido en un museo bíblico virtual. Un ejercicio de pedagogía y didáctica bíblica que busca promover procesos de aprendizaje a partir de un contexto bíblico y de una hermenéutica popular, contextualizada, liberadora y latinoamericana, para el estudio y vivencia de la Biblia. MUBI hace posible un espacio que descentraliza la formación, permite el acceso desde cualquier lugar con un solo clic, baja los costos y provoca el intercambio de experiencias y de miradas bíblico-teológicas entre las diferentes realidades del mundo. Bueno, ese es MUBI con ustedes. ¿Me confirman ustedes si seguimos viendo la presentación? Sí, 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 sigue viendo. Ok, qué bueno. Entonces, MUBI, lo que les presentamos es una muestra bíblica que hoy está ubicada en la ciudad de Medellín, es física, pero con todo este tema de la pandemia y sobre todo que las buenas experiencias educativas debemos globalizarlas, debemos compartirlas, llevamos a nuestro MUBI, nuestra muestra bíblica al mundo virtual. Eso fue lo que hicimos con nuestra experiencia educativa, queriendo hacer uso de todos los medios posibles que nos posibilitan las tecnologías de la informática y la comunicación y ponerlos al servicio de las personas, ponerlos al servicio de las instituciones educativas y de toda aquella persona que se puede interesar en este proceso. Les comentamos, este proceso, como partido de una muestra bíblica que está física, al llevarla virtual, pues lo primer elemento que encontramos es que hay un Consejo Internacional de Museos, ICON, quien determina que existen tres categorías de museos. Museos que son en línea, aquellos nomás que permiten la visita, promueven propaganda sobre un museo, hay museos de contenido, aquellos que tienen unas muestras o algunos cuadros y lo ponen en exposición, o los museos de aprendizaje que le permiten al visitante no solo conocer piezas, sino sobre todo tener interacción y que a ella se le fomente desde esa interacción un proceso educativo. Eso es muy importante para nosotros. Tomamos la opción de irnos por el Museo del Aprendizaje porque convertimos esta experiencia en una mediación pedagógica para el estudio y la investigación del aprendizaje. Vimos que es educativo y se fortalece en el uso de las TIP, nuestra propuesta es contextualizada y siempre lleva al visitante en su camino desde un elemento pedagógico y didáctico. ¿Qué experiencias nos tuvimos en cuenta para realizar esta virtualización? Nos dimos cuenta que a nivel del mundo hay varios museos bíblicos, pero todos son presenciales. A nivel virtual nos encontramos dos. Uno que es presencial, que desde el año 2017 se fundó en Washington, es un gran edificio de cinco pisos, pero todo él utiliza la más alta tecnología, pero los visitantes pueden acceder solo de manera presencial. El único museo que encontramos virtual fue en Zaragoza, pero este museo bíblico solo representa nueve escenas de nueve relatos bíblicos. Cuatro del Antiguo Testamento, cinco del Antiguo. ¿Cierto? Y son netamente el visitante, se encuentra a nivel digital con una muy buena tecnología, pero es con la recreación del relato bíblico. Muy diferente a la experiencia que nosotros con nuestro museo bíblico traemos. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el objetivo de nuestra experiencia? Una, acompañar al visitante desde un recorrido virtual, teniendo en cuenta como punto de vista algunas bases arqueológicas, históricas, geográficas. Lo llevamos por un recorrido de 42 paneles, 21 del Antiguo, 21 del Nuevo, pero sobre todo, lo más importante, es que el visitante no es solo conocer los relatos de la bíblica, sino que va a conocer los contextos donde fue escrito esos textos bíblicos. ¿Qué es lo que quiere decir el relato? ¿Y qué mensaje le trae a hoy? ¿Cómo puede actualizar ese mensaje al día de hoy? Ahí marca la importancia de nuestra propuesta pedagógica y didáctica. ¿Cierto? Entonces nuestra propuesta tiene un componente disciplinar, teológico bíblico, tiene un componente pastoral, promovemos la sinodalidad, tiene un componente pedagógico, partimos desde la teología de la liberación, tenemos un componente didáctico, partimos y aportamos al estudiante un método de lectura, y aportamos unos recursos tecnológicos en diversos formatos, sobre todo hacemos uso de tecnologías disruptivas, y todos ellos los orientamos para que sea una propuesta de inclusión y accesibilidad. Inclusión también teniendo en cuenta que la mayoría de los, cuando entremos al museo podemos ver que la mayoría de los cuadros o relatos los hemos contextualizado con la población afro y con la población indígena. ¿Qué nos llevó a nosotros, si ya teníamos esta muestra y este museo físico, a llevarlo al mundo de lo virtual? Quisimos sobrepasar las fronteras espaciotemporales, quisimos servir como mediación pedagógica este museo para el estudio, la investigación y el aprendizaje de la Biblia. Quisimos también aportar un método hermenéutico, lo que llamamos una matriz social diádica. Quisimos también a partir de este espacio posibilitar y provocar espacios de encuentro y de cambio de diferentes experiencias. Queremos que el visitante no solo sea externo, sino que pueda manipular y pueda aportar recursos. Ofrecer un espacio de consulta y descarga de materiales, y también, importante para nosotros, permitir un curso digital en línea con acceso y licencia abierta, a solo un clic de distancia. Eso ha sido muy importante para nosotros, y ahora vamos a conocer un poco de Moody. Cuando hagamos el recorrido, los quiero llevar a ustedes por una herramienta que, desde un sitio web que está estructurado sobre tres elementos. En los elementos, sobre unas herramientas para comunicación sincrónica y asincrónica, el segundo elemento, un recorrido de 360 por el museo, y un tercer elemento, un repositorio de textos, revistas, artículos, imágenes que hemos recopilado, las cuales están de acceso libre y gratuito. Entonces, bienvenidos, nos voy a llevar a nuestro recorrido 360. Voy a dejar de compartir porque creo que cuando cambio de pantalla no los estoy dejando ver el museo. ¿Me confirman ahí si están ya corriendo el museo? Todavía no. Ahí me pueden confirmar, por favor. No, sigue sin visualizarse. Bueno, voy a llevarlos por otro lado, a ver si lo podemos visualizar por este camino. Ya, ya se ve el museo. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Se ve la presentación, sí. ¿La presentación? ¿Y ahora ven el museo ya la página web? No, todavía no. Me confirman ahí. Veo que están en el museo, bueno, estamos ahí. Yo ya le di clic y estoy en la página web. ¿No lo están viendo? No. Ok. Entonces, me está jugando una mala jugada pasada la conectividad y el manejo de esta plataforma. Qué vergüenza con ustedes. Voy a dejar aquí nuevamente. Díganme que ahí sí ven. Sí. Ah, bueno. Ya la vemos ahí. Bueno, entonces, este es nuestro sitio principal de Mubi. Vamos a encontrar que hay un elemento importante. Siempre vamos a encontrar herramientas de accesibilidad para toda nuestra población. Herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Pero también tenemos herramientas de inclusión social, principalmente para probaciones afro y probaciones indígenas. Vamos a encontrar que Mubi, este es el sitio, www.museobiblicoclaretiano.edu.co. Él nos va a permitir, en pestaña, conocer todas sus herramientas, los elementos que tiene. Pero, sobre todo, para darle dinamicidad, hemos incorporado en ellos un chat, un sistema de videoconferencia, unos sistemas de foro, para que las personas que estén interesadas y quieran hacer interacciones en este espacio lo puedan realizar. Otro elemento que vamos a encontrar nosotros en él es el repositorio, ¿cierto?, en la parte inferior, donde ustedes, el visitante, va a poder tener acceso a videos que nosotros se ha grabado, con el cual se está dinamizando cada uno de los espacios del espacio bíblico. Pero también estaremos encontrando, que pena, esta es una de las herramientas de accesibilidad, también varios textos que nosotros hemos colocado de acceso gratuito. Estos textos están diferenciados para niños, hay textos de mujeres, hay poemas, hay textos a nivel universitario, hay textos para nivel del trabajo pastoral que se hace en espacios comunitarios. También hay textos, también hay textos, hemos colocado 52 módulos de nuestra institución, nos hemos puesto al servicio de la comunidad. Entonces, esta es la primera herramienta que tiene, herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para darle interacción y que el visitante se siente partícipe de este espacio. Dos, un espacio de repositorio con un grupo de textos de acceso libre y gratuito y también siempre está abierto y didálico para las personas que deseen, que han construido materiales sobre esta temática, los pueden obsequiar y su material puede estar en estos espacios. Y el tercero ya es ir al museo bíblico, ir el acceso, el tercer momento, a la muestra bíblica. ¿Cierto? Y en ese espacio ya de la muestra bíblica, pues el visitante va a poder tener un recorrido por este museo, que es una muestra 360, ¿cierto? De la muestra que hoy tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Pero, ¿qué le incorporamos además de lo que tenemos en nuestra muestra física? Le fuimos incorporando una serie, entonces el visitante va a encontrar una serie de indicadores de serie de recursos de dispositivos, audios, imágenes, videos, nuevas fotografías, explicaciones, otras maquetas muy diferentes o que amplían lo que hoy tenemos en nuestra experiencia física. ¿Qué le permite al visitante? Que el visitante tenga el acceso por este museo a su propio ritmo, ¿cierto? A su propio ritmo, quede clic donde a él le interesa, que pueda hacer su adelante o demore su estadía en alguno de esos paneles, o también se encuentre y profundice en alguno de estos temas. Entonces, este es un panel, este es un museo que nosotros ha construido, hemos incorporado diferentes dispositivos, ya les comentaba, imágenes, textos, videos, maquetas en tres dimensiones, también tenemos códigos QR que está llevando otros textos para que el visitante pueda interactuar, el visitante pueda tener contacto y se enriquece en ese estudio de la Biblia o por la curiosidad también en el aprendizaje de esta sintonía, ¿cierto? De la propuesta que tenemos. Ustedes van a encontrar, si miramos esta imagen, vemos que en el museo se está contextualizando no solo con textos de la Biblia, sino que hay una serie de piezas arqueológicas también que nos traen al hoy, sobre todo con lo que tiene que ver, explicaciones con nuestras comunidades indígenas y con nuestras comunidades negras, ¿cierto? Entonces, eso es importante que nos lleve a nosotros como experiencia a enriquecerla. No solo ubicamos en el contexto bíblico, sino que el contexto bíblico lo actualizamos al día de hoy. Vamos hasta ahí. Entonces, voy a regresar a nuestra presentación con ustedes. Para ir avanzando en este proceso. Este fue un material que pudimos hacer nosotros. En una etapa se hizo un proceso de 13 meses. Lo hicimos bajo dos instituciones. Una institución educativa claretiana de Brasil y la Universidad Claretiana de Colombia. ¿Cierto? Fue una fase que nos llevó una fase de audiovisual, otra fase de construcción de contenidos, una fase de construcción del sitio web y otro elemento importante, el tema de derechos de autor. Esta imagen que les estoy compartiendo tuvo que ver también con las métricas que estamos haciendo de los datos y de las visitas. El lanzamiento para nosotros fue muy importante porque lo hicimos por todos los medios. Por medio físico, pero también por medio visual, lo cual permitió un impacto interesante. Para mostrarles esta diapositiva, cómo una experiencia se puede globalizar. Una experiencia que nosotros ya la teníamos 20 años, que estaba en dos salas, cómo nosotros la sacamos de un espacio físico y la llevamos al espacio global. Hoy podemos decir que MUBI lleva ocho meses. Ha tenido un total de 16.011 visitantes, 128.442 visitas. Tenemos usuarios de 73 países, entre ellos los primeros 10 países, los que más lo estamos encontrando, que están haciendo uso de MUBI, está Estados Unidos, está Rusia y Alemania. Llevar esta métrica nos ha permitido ubicar y nos ha interesado saber por qué están entrando, qué buscan en él. Entonces nos dimos cuenta que en Estados Unidos, principalmente es en Chicago, hay alguien que conoció esta muestra bíblica o este museo de manera presencial y está trabajando desde el MUBI sus clases de Biblia, tanto a nivel universitario como a nivel pastoral. Asimismo, hemos encontrado y hemos contactado a la persona que está promoviendo MUBI desde Alemania. Entonces, eso ha sido para nosotros importante. Vemos que esta experiencia está generando impacto, pero sobre todo está generando un valioso servicio. Para ir cerrando ya en este espacio, resultados e indicadores de impacto a nivel de la docencia. Este material, pues para nosotros es un material didáctico mediacional que lo estamos haciendo uso. Hace parte de la propuesta de nuestros programas de teología, especialización en Biblia y de una nueva maestría en estudios bíblicos, pero sobre todo es un curso educativo abierto que lo hemos dispuesto para las universidades, que es de acceso abierto. En la nivel de investigación, nos unimos dos universidades durante un año y medio con un grupo de investigación que llevó todo a cabo el proceso y entregamos como 48 productos de este proyecto de investigación. Es un proyecto de innovación porque encontramos que es nuestro primer museo bíblico virtual educativo que es de acceso libre y gratuito, tanto en Colombia como en las Américas. Esta es la primera experiencia que hemos encontrado. Que está presentando una propuesta educativa que está al servicio de todos. Elemento importante en la internacionalización, lo importante es que esta propuesta se está globalizando y sobre todo lo hemos hecho a partir de pedagogías emergentes, tecnologías disruptivas y eso ha permitido que MUBI trascienda frontera, se regionalice y también se trasterritorialice. ¿Cierto? Y desde el área de la extensión, pues este espacio nos ha posibilitado no solo que quede dentro de nuestra institución, sino que lo ofrezcamos a otras instituciones y MUBI se está convirtiendo también en una cátedra para otras instituciones y facultades de educación. Entonces, esta experiencia que es nueva de MUBI a nivel virtual ya está generando sus primeros resultados en parte. Esta es una forma de esas experiencias que son significativas, que han estado en un espacio concreto, entonces que pasen a convertirse en una experiencia de todos y todas, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es un poco nuestra experiencia que tenemos con nuestro Museo Bíblico Virtual Claritiano. Muchas gracias, doctora Adriana. Gracias por su comunicación y me gustaría comentarle algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. Entonces, Isela nos pregunta, ¿qué aplicaciones o herramientas usaron para elaborar el museo? Bueno, todas las herramientas que utilizamos fueron todas de acceso libre. Para que pudiera ser libre y que bajar los costos, ustedes no lo van a creer, pero MUBI fue cero costos para nosotros porque fue todo ayuda solidaria. Entonces, eso nos hizo hacer uso de todas las herramientas de acceso libre y gratuito que hubiera. Plugins, todo lo que pudiéramos de acceso gratuito, que es muy importante. ¿Cierto? Esto te podría decir, Isela, para que pudiéramos movilizarlo, fueron cero presos, fue un aporte solidario de manos de diferentes profesionales que nos ayudaron y se pusieron al servicio de esta propuesta. Ok. Y Sam también nos pregunta, ¿qué actividades de reflexión o comprensión del contenido recomienda para este tipo de temas? Bueno, actividades, mírate, una, pues, que creo que primero hay que partir con un área afín, si es en las escuelas, si es educación religiosa, si es en la universidad de teología, filosofía o estudios bíblicos, ¿cierto? O cuando lo hacemos en nuestra vida pastoral, en el movie van a encontrar una guía para que lo va a llevar como para que la persona pueda encontrar diferentes temáticas en función al estudio de la Biblia que pueda desarrollar. El mismo movie va a encontrar videos, va a tener expositor guiado por cada uno de sus paneles, o también va a encontrar una serie de cartillas que le va a permitir como introducirlo, perdóname, llevarlo por este camino de movie o también ampliar en sus propios cursos como tal. Ok. Entonces, vamos a encontrar diferentes recursos, ¿no? De diferentes, quisimos tener una variedad de recursos para todas las poblaciones. Y lo importante es que todo puede ser descargable, ¿cierto? Para que a las personas se les facilite el acceso a ellas. Y la distribución también. Muchas gracias, doctora Adriana. Y en ese sentido, Zaira nos pregunta si se promovió algún tipo de interacción con otros participantes. Sí, te cuento que hemos promovido, cada mes tenemos primero unas cátedras temáticas en el tema bíblico o con temas de derechos humanos, con temas de mujeres, para que las personas puedan interactuar con otros profesores o puedan discutir diferentes temáticas. Cada mes estamos dando unas cátedras. En el movie también habilitamos foros o habilitamos chat para que la gente se encuentre. Otros elementos que hoy nos pasa, hace unos, ¿qué? Unas dos semanas, con otra institución, le utilizamos un movie, se le organizó una cátedra de dos créditos académicos para que estudiantes de trabajo de grado pidieran e hicieran una parasantía. Estuvieron tres días en la muestra presencial, pero estuvieron un mes desde el movie virtual acompañados. Entonces, yo creo que el movie es un recurso que vos lo puedes utilizar de diferentes maneras, ¿cierto? Y a lo que se le ocurre a las personas bajo los tiempos y dimensiones, movie se nos va acomodando como a esas necesidades de las poblaciones. Ok. Muchas gracias, doctora. Y en este sentido, Isela también nos pregunta, ¿para qué público va dirigido el museo? Bueno, cuando tiene tres públicos, principalmente gente como interesada en el mundo de la Biblia y que puede ser de comunidades de iglesia, pero también puede ser estudiantes de colegio o de escuela de educación religiosa, pero también hay para estudiantes universitarios, tanto de pregrado como de posgrado. Por eso los diferentes materiales, vamos a encontrar que movie, van a encontrar materiales que captan la atención de diferentes tipos de poblaciones, ¿cierto? Es obvio también tener en cuenta que para la población infantil va a ser, tiene que ser más guiada por un adulto, porque por sí, para un público infantil no está situado en primer momento, ¿no? Sí tendría que ser guiada directamente. Ok. Muchas gracias. Julieta también nos pregunta, ¿cuáles fueron los principales retos con los que se enfrentaron al elaborar los recursos digitales? Los sueños. Porque uno sueña muchas cosas, ¿no? Tomar las fotografías, las imágenes, pero creo que cuando también es la mano solidaria, uno juega con los tiempos de las demás personas, ¿no? Poder conceder en los tiempos que no bajemos los ánimos y como el entusiasmo que teníamos, pero fue muy importante conseguir apoyos de la institución, sobre todo de nuestra institución educativa, del rector, de los dos rectores de las instituciones, y que dispusieran de los tiempos de algunos profesionales, ¿no? Entonces, la institución nos dispuso, tuvimos una ventaja que apenas nos pude presentar, ¿quién hicieron parte? Un audiovisual, un diagramador, un programador y cuatro contenidistas por el tema bíblico. Pero después nos dimos cuenta, que también fue difícil, te respondo, el tema de derechos de autor. Porque la muestra la tenemos, pero cuando uno la sube al mundo virtual, nos dimos cuenta que nos caía toda la legislación. Entonces, nos tuvimos que sacar un tiempo para reconocer todo el tema de derechos de autor para dispositivos digitales y dispuestos de manera accesible y abierta. Pero bueno, también pudimos encontrar una abogada experta en el tema que nos estuvo acompañando, ¿no? Entonces, pero lo más difícil creo que fue el tema de derechos de autor, encontrarnos ese tema, ¿no? Que teníamos que tener en cuenta que algo que podemos utilizar de manera presencial, en lo virtual hay que establecerlo, regularlo o tenerlo en cuenta dentro de la regulación de la norma, ¿no? Ese fue de pronto el tema más difícil y que no lo habíamos, no estaba contemplado en la programación, pero que en el camino nos apareció. Muchas gracias, doctora Adriana. Por cuestiones de tiempo, tenemos que cortar aquí la sección de preguntas y respuestas. Si usted le gusta contestar algunas otras en el canal de comunicaciones de Telegram, estaríamos encantados y le agradecemos su participación. Muchas gracias, doctora Adriana. A ustedes les agradezco y de antemano me disculpo, qué pena, lo ensayábamos, pusimos la cara.